Hola gente de Twitch, sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal, en esta ocasión va a ser el Wandery Waves Que prefieren que haga, ya que como les digo ya tengo un poquito más de tiempo libre Prefieren que haga directo todos los días, o deje los directos como estamos de viernes, sábado y domingos Pero utilice ese tiempo para sentarme más en editar videos para YouTube chicos O que me lo recomiendan chicos, sentarme más en YouTube o en Twitch De todos modos, pase lo que pase voy a seguir haciendo lo que es videos en YouTube y directos en Twitch Todos los días en mi OPI En mi OPI Todos los días en mi OPI Creo que lo mejor quiere decir OFI, OFI, OFF con la F Al menos que quieras dormir ta bien Al menos que quieras dormir ta bien Un día y otro no podrás A ver, podría ser también una buena opción chicos Un día directos, el otro no hago directos, me siento en lo que es en YouTube A ver, muy buena recomendación Pablo, es una sugerencia muy equilibrada Para no descuidar lo que es YouTube y tampoco descuidar lo que son los directos A ver, podría ser A ver, podría ser Déjame pensarlo Viernes, sábado, domingo El lunes no hay directos Martes sí Miércoles no Jueves sí A ver, necesitaría que vuelvo a pensar una agenda chicos Para dejar los fines de semana en directos A ver, podría ser Tres días de directos Que es viernes, sábado, domingo Pero no serían tres días consecutivos Sería casi lo mismo de siempre A ver, creo que se me ocurrió esto Martes Viernes, sábado, domingo Solamente los lunes Y miércoles Lunes, miércoles y jueves no hacemos directos A ver, podría ser chicos Déjenme hacer matemáticas Podría ser Lunes no Martes sí Miércoles no Jueves tampoco Ya el viernes, sábado, domingo Ahí serían tres días consecutivos Podría ser así chicos O como mínimo un día directo Y dos para no No sentarte en uno Para sentarte uno en YouTube Y para otros descansar Es que descansar chicos Ahorita no puedo descansar Lo que es en cuanto al contenido Ahorita lo que tengo que hacer Es meterle el turbo Para mínimo tener una audiencia Mínima O un, ¿cómo se llama? Tiene como digo Un mínimo de audiencia O un mínimo de comunidad Lo que es en YouTube O lo que es en Twitch chicos Para como digo Poder mantenerlo Obviamente que tampoco Me lo puedo hacer Todo el día haciendo directos O todo el día editando Pero sí le voy a dedicar Lo que es una buena parte Ya que tengo algunos Videos pendientes De hacer Lo voy a poner en automático chicos Ya que no quiero hacer Este directo tan largo Al menos de forma innecesaria Porque también tengo Un video pendiente De subir Bueno son como tres Uno es el mantenimiento A mi PC Ya que hace tiempo Le hice el cambio De pasta térmica Y limpié todo Hay de cuenta Yo desarmé mi PC Desarmé Bueno discúpenme Quité la placa Madre Del ordenador La desmonté También quité Lo que son los cables Que iban conectado A la ¿Cómo se llama? La fuente Discúpenme Los cables que iban conectado A la motherwork O la tarjeta madre También cambié lo que es El disipador Quité El ventilador Desarmé la tableta gráfica La limpié ¿Quién que le pueda poner el nombre? Equipo Errante Equipo Burbojinalos Equipo El genio de Yin-Yang Equipo Powerpuff Es que ese equipo Errante Sería muy Egocéntrico Creo que les digo Tu opinión Está bien El negocio Es un nivel De broma Y ya Un nivel Meme Chicos El burbujinalos El burbujinalos 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 A ver No está mal Ya que lo que es El burbujina Es como se llama El de este pescadito Ahora vamos a dejarlo chicos ¿Tú qué me recomiendas Pablo? ¿Qué nombre te gusta? Ya luego lo dejamos a votación chicos ¿Qué nombre te gusta a ti Pablo? De todos estos ¿Qué les digo chicos? Quiero Oigan y aparte Estoy cansado mentalmente Pero no porque Habré hecho algo que me cansó Sino me cansó En pensar algo que tengo que hacer Genio de Yin-Yang Vamos a dejarlo a ruleta chicos Ahí está Vamos a hacer Dos de Calis Y la tercera es la que cuenta Ahí como le digo No se me emocionen chicos La tercera es la que voy a contar Las primeras dos van a ser de pruebas Vamos a ver Pero como le digo Las primeras dos son de pruebas chicos Así como le digo No se emocionen La tercera va a ser la vencida Oigan Esto podría ser incluso hasta adictivo Las ruletas Burbujinalos Pero como le digo Esto simplemente es el primer Intento Vamos por el segundo El tercero es el que cuenta chicos Se imaginan que quede dos veces Estaría crazy Genio de Yin-Yang Ahora sí chicos Último intento Este es el que cuenta Ahora sí chicos Si viene el verdadero Vamos a ver que queda Ta-ta-tora Poder limba Oso Oh no ¿Qué está pasando? Ha aparecido algo más Oh no chicos Apareció otro nombre salvaje Oh no Chicos ¿Qué pasó? Apareció mágicamente Oh no Me están hackeando chicos Oh no Oh no chicos Apareció en buenas chinas Vamos a ver ¿Cuál queda? Si me imaginan que quedan buenas chinas Me parto de risa A ver es que va a quedar buenas chinas Lo hice por puro meme A ver esta no cuenta Lo hice por puro meme Ahora sí chicos Ya la que quede Buenas chinas como no cuenta Nomás le dejé para las cajas Ahora sí chicos Se viene Se viene chicos Vamos 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 a ver cuál queda Genio de Jinjan Lo sentimos compañeros Acaba de quedar el genio Pues GG chicos GG Vaya cosa A ver voy a guardar lo que es la página La página se llama Pila.com Barra random Barra well Barra Pues como le digo Si a alguien le interesa Oye bien está bueno para cositas Me la voy a guardar como le digo Lo que es el marcador Yo pensé que perdería Ay chicos Tuve muy equidad De las monas chinas A seguir ¿Cuál era? Equipo Jinjan Pasa página O nada más Búsquela como ruleta Es la que dice Como le digo Pilip O Barra pilip chicos Pero como le digo Está buena La página La página rifa chicos Vámonos Vámonos chicos La promo Correle Por el poder limbo Oso Vámonos La promo Chicos La promo Por el crustáceo cascarudo Por el crustáceo cascarudo Por el crustáceo cascarudo Soy el rayo McQueen Good show Es que chicos Miren Volamos Oh no chicos Va a empezar Como se llama Lo que es la pelea Nada chicos No dejan Como le digo Hacer estos juegos Va a ver Como le digo A ver pelea Uno que quiera hacer Una carrera chicos Quiere estar Como le digo El Francesco Virgorini Que onda Le están dando Se lo están llevando Chicos No Pero como le digo Nos interrumpieron la carrera También que andamos Como le digo Chicos Bien recios Ahí el estilo Kuchao Pero como le digo No nos dejan chicos Pues como les he dicho A veces la vida No es como queremos Vamos a hacer lo que Es la señorita Sanquan Que casi no me sé Como se llama Su patrón de ataques No hay que preocuparse Con lo que es Sanquan Nos va a faltar Un poquito Lo que es el daño Porque como le digo Nos falta un poco De nivel Pero si sacamos La señorita En core Farmeamos En pastillas Mirenlo Están sacando Los prohibidos Kawaii chicos Kawaii chicos Que lindos Vamos a seguir Pero me da pena Como le digo Farmearmelos Están como le digo Muy lindos Muy cute chicos Quiero que miren Ahora lo que es el daño Con lo que es el errante Vieron que antes No teníamos daño Ahora si tenemos Y hay que tener en cuenta Que no tenemos Lo que es el arma Como le digo Decirle adiós Al daño No sé chicos A que tenemos Ya en core Con el daño Pero pues tener Más daño No nos viene mal Como les digo A seguir Y aparte tenemos Lo que es un killer Con lo que es La señorita Verina Ok Esto lo hacemos Como le digo Fácil chicos Y rápido Creo que habrá Creo que habrá Que entrar A una dimensión Como cuando fue Lo de Scar O no estoy seguro Déjame intentar algo Hay otra cosa Que no me di cuenta Lo que es el arma Del errante O si la tenemos Pensé que la había cambiado Pero si la tenemos Chicos Agresión con el de arriba Ya no sé Cómo se hacerá Esto Pero vamos a intentarlo Ok Ya vi Es como una especie De Guitar Hero Qué crazy A ver Este minijuego Está interesante Me agrada A ver Está bueno chicos Como le digo Para salir de la rutina Hay un nuevo minijuego Tú te crees Que estoy jugando Un juego Y me sale Un anuncio Más Pues Qué te digo bro A veces Que los anuncios Son muy Extremos Ya que no siempre Salen anuncios Acorda a tus preferencias O tus gustos Siento eso Pero pues Qué te digo bro Qué te digo Los anuncios Son muy impredecibles Pues lo mejor Lo que puedes hacer Como le digo Es simplemente Cerrar el anuncio Y ya O simplemente Aplicarla De no le de importancia Son cosas Son cosas como le digo Que te pueden llegar A servir Oye lo bueno Es que tenemos Demasiado daño Con lo que es El pana Jinjan Si Jinjan La parte Con lo que es El daño Cómo se llama De encore De Cómo se llama Del errante Tenemos con lo que es Daño de sobra Chicos Tenemos con lo que es Demasiado duro Vamos a hacer esto Acabemos ahora Sobre lo que es El errante El culo Chicos Fácil Le cubría Le cubría Cinco hilos Ah Le cubría Le cubría ¿Qué estás jugando bro? ¿Qué estás jugando? ¿Qué será? ¿Un Skull Gris? A lo mejor chicos Un Skull Gris O ya ni me acuerdo Cómo se llamaba ese juego Antes estaba Como algo muy de moda O mucha gente Hablaba de eso Pues tú díganle Que se abrigue bien Que luego no les vaya Comigo a resfriar Vamos a ver Cómo se llama Cómo se llama Lo que es esta Misión chicos Ah su máquina chavito La ciudad al revés Oye Demasiado turbio Como le digo Que se quedan atrapados En sus propios recuerdos Eso se va a poner Como le digo Divertido Esto por acá Mire que chicos Con esto tenemos Demasiado daño Con lo que es El errante Tengamos cuidado Aquí también Ver su patrón Como encima de ataques Estos los dos Se ponen en posición Cuando van a atacar Es lo que les digo Vamos a cambiar Lo que es en core Yo creo que lo que es en core Chicos La bufé demasiado Porque realmente Tenemos demasiado daño Con lo que es en core No es así No es así No, 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 no. No, no, no. No puede descansar en paz, chicos. Otá, como digo, reviviendo traumas. Y ahora estoy con arriba, chicos. En los cofres puede haber un poco de todo de buen loot. A otras, como digo, cosas. Y aparte, a lo mejor subimos de nivel rápido, chicos, con las misiones. Aunque también cazar las situaciones está excitadas mucho abajo. Bueno, los voces. Creo que nosotros, ¿cómo se llama? Hacer parkour. Bueno, estoy seguro que es el punto de reaparición. Bueno, punto de resurrección. Mucho ojito. Bueno, esto nos eliminamos rápido, chicos. Créanme que con Encore tenemos daño demasiado explosivo. Vamos a hacer el cambio de una vez. Oigan, qué épico se ven los contraataques. Una cosa positiva de lo que son los contraataques es que podemos... ¿Cómo se llama? Quitarle lo que es la barra de resistencia o reducir celas a los enemigos. Ay, como digo, nos beneficia demasiado, chicos. Sigamos hacia adelante. Quiero, como digo, curar lo que es el equipo. Por eso quiero cargar lo que es la E. Ay, creo que no estoy viendo cómo se llama Diablo Oscuro. Algo. Se ve otra vez lo que es Encore. Y eso primero va a acabar con estos papus. Que si no, Julio les va a dar muchas curaciones. Estas infinitas. Falta el otro. Ahora sí, chicos. Vamos a acabar con lo que empezamos. Y metemos puro pasazo aquí. Como le digo, miren esto. ¿Cómo es de una sola habilidad de intro o de...? No, creo que la habilidad de eco no la farmeamos. Porque la habilidad de intro es cuando entra el próximo personaje. Creo, chicos. Por ejemplo, esto sería una habilidad de intro para que lo miren, chicos. Esto sería como una habilidad de intro. Pero pues, ¿qué les digo? Primero hay que acabar con lo que son estos monstruitos pequeños. Para evitar, como le digo, que estén curando lo que es al boss. O si no, como le digo, va a ser una pelea sin mucho sentido. Aquí, ¿cómo se llama? Que lo cansemos... A derribar o a cansarlo. Lo mejor, como le digo, primero acabar con estos papus. Para que no lo estén curando. Y nos ahorre un poquito más de fatiga. Y hacer esto más ameno. Ahora sí, vamos a darle con todo. Sacamos lo que es la R, como le digo, de una. No la pensamos ni dos veces. Le damos, como le digo, con lo que es con todo. Cambiamos en core y terminamos, como le digo, de farmearlo. También Jin-Yan está, como le digo, también Rifa. También está, como le digo, nice. Vamos a seguir. Tengamos cuidado que nos podemos terminar cayendo. Si no, utilizamos bien lo que es, como se llama, nuestro ganchito. Hay que utilizarlo, como le digo, de muy buena forma. Y de forma correcta. Si es que realmente pensamos y valoramos la vida. Que león peligro y nos caemos al quinto sueño. Bueno, nos caemos al quinto piso. Ok. Aquí solamente puedo avanzar hacia adelante. No me puedo ir hacia atrás ni a los lados. La cámara se va moviendo sola. Pero como le digo, solamente puedo ir hacia adelante. No puedo hacer nada más. 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 Aquí vean como se llama Primera lección chicos Vean como se llama lo que es el respeto Vámonos caminando Va a ser un poquito más lento Pero como digo por lo que es la temática de esta zona Y como digo aquí rinden lo que es homenaje A las personas caídas en combate Que buena primera lección chicos Aquí como digo el Pablo sacando los corazoncitos chicos Vámonos corriendo que están pidiendo ayuda Campo tacito Pongo la bolsita que se viene chicos Un tremendo mini boss No un boss chicos Igual creo que lo farmeamos fácil chicos A no ser que sea nivel 80 Ahí si me asusto Pero si no pasa nada del nivel 70 lo farmeamos fácil Nada chicos nivel 58 Este pudo va a caer Va a atacar Hay que darle como digo con lo que es con todo Oye ese contraataque no lo estoy haciendo bien Simplemente estoy spamiendo lo que es el autoataque Ya estoy como digo haciendo bien lo que es el contraataque Sacamos nuestra habilidad Cambiamos lo que es en core Metemos puro mazazo Oye miren chicos lo que pegamos con en core Le bajamos No sé casi No me puedo decir que un cuarto Pero si le bajamos una buena cantidad de vida A ver si hay que canalizar Sacamos la R Y vuelvo a dedicarle con todo Y ahí quedó chicos No creo que se viene segunda fase a la mejor Ah no no hay segunda fase o si Ah pues si chicos hay segunda fase Nada no a ver Creo que mi Jinjang ¿Cómo se llama? ¿Va a sacar el poder del guion o no sé qué onda? Ok ya vi chicos Creo que todos ellos Bueno Jinjang pudo ver Como se llama lo que era Sus almas O su núcleo O su onda O su espectro Ya que como se llama La función de todos ellos Se terminaron transformando Lo que era Mepis el trueno Como digo La función de todas estas personas Que ahora si ya nos ayudó Como digo a descansar en paz Esto como digo Representa lo No sé cómo decirlo No sé La redención La tranquilidad No sé cómo explicártelo Pero en pocas palabras Ya sus almas pueden descansar Como digo tranquilo Ya como digo Ya pueden irse a dormir A mimir Aquí está como digo Muy fuerte este capítulo Por lo que es Jinjang Jinjang Como digo Muy Sí como digo Se lo está pasando De lo peor chicos En este capítulo Por todo lo que está viviendo Ya lo que viene Como se llama Con lo que es por esta flor No sé qué flor será chicos Pero ya luego como digo Lo conseguimos Vámonos así Pasarla de emoción Pana He llegado Oye ni cómo cambia Automáticamente lo que era El clima Oye escúpenme El tiempo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!